Camara, se soltaron los moteros, se soltaron, ándele cabrón, no te lo, no te lo. Este es otro pedo, güey. Esto es otro pedo. Lunes 18 de abril 2016, son las 9 con qué, 9.12, 13. Oye, no mames, cabrón, qué es eso. Estamos en pedazos de Tijuana, malísimos, por encima. Mire, ya miro, ya miro eso. Esto no es otro pedo. Capacidad esta madre. Qué será, güey. Son muchos. Dame la hora, güey, dame la hora. Qué hora son? Qué hora son? 9.13. Las 9 con 13 minutos. No sé qué rollo ahí, será un experimento, no sé. Eso no es un barco, no es un barco. Ay, para que quede el testimonio fiel. El testimonio. Qué cabrón, andaba a pedo, eso me bajó la pedo. Este es el malecón, el malecón de playas de Tijuana. Ahí está, Tollinos. Tollinos. A ver, a ver, a ver. Te ve como fondo atrás, güey. Te ve como fondo, güey. Qué es esa madre. Puegué algo atrás, güey. No sé. Dile, a ver, una cerveza, güey. Sí, y nos también nos vamos a ver. Una cerveza, porque esta va a parar. Mira, está bajando para el mar, güey. Me voy a poner en posición, güey. Oye, qué loco. Lo voy a poner aquí de una madera. Hay un gatorroña. Está moviendo, güey. A ver, mira, a ver. ¿Quién vio esa madre ahorita? Este güey fue el que me dijo. A ver, ahí está, ahí está. Estamos, mira. Para que la gente se ubique más o menos, la de mero abajo está pegando casi al mar. Está pegando casi al mar. O sea, lo que es la línea, que se alcanza a divisar de lo que es la línea del mar, así. ¿Estás tomando foto? Tómale, 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 tómale. Mira, globos no son. Helicópteros tampoco. ¿No son globos, ah? Hay algo atrás, güey. ¿Qué será? Oye, graba igual si le pongo la luz que no se le ponga la chingada también. Sí, está lo mismo, güey. ¿Y lo grabaron todo? Yo estoy grabando todavía. Sí, güey. Están más brazos, güey. Sergio. Sergio, ¿está muy? ¿Está muy? ¿Está muy? ¿Está muy? ¿Está muy? Porque esta madre me puso nerviosa. El paro. La neta que esto para mí es la primera vez que yo lo veo, eh. ¿Vivas a madre, cabrón? Playas de Tijuana, aquí está. Aquí está. Estamos, yo estoy en Mariscos Colima. Se están apagando, se están apagando, se están apagando. Ya nomás quedan cuatro. Pero el barco estaba más atrás. Ya nomás quedan dos. Espérate, espérate, espérate. Pero está muy loco esa madre, güey. Ya fue. Y voltea para allá para la isla.